Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 14 de Yakuza Isin Y bueno, hoy estamos aquí en el sendero este para ir a la misión principal Porque en la anterior nos liamos un poco a hacer el chorra, a ver cosas de la ciudad y todo eso Así que vamos a ver que nos encontramos, a donde nos llevas, encontramos al asesino, si no O que es lo que ocurre ¿Qué es lo que ocurre? Si te haces un gran beso, te haces un gran beso. Esto es el sueño. ¿No es así? ¿No es así? Me llamó a tu, ¿no? Sí, es el Tosaro. Gracias. ¡Sacamoto Rióma! ¡Suscríbete! Pues ni idea de lo que ha pasado. ¿En aquel momento? Cuando se mató a Toyo. En aquel momento, yo también estuve ahí. ¿Qué es? En aquel lugar... Cuando se acercó a las cosas, Toyo ya se ha ido. Y en aquel momento, yo y Takeshahan. ¿Qué? ¿Por qué sabes lo que te conoces? Cuando se acercó a las personas, yo ya no estaba en ese lugar. ¿Puedo decirlo? Yo era el padre de la Toyo. En aquel momento, yo le escuché a todos los dos. ¿Puedo decirlo así? En aquel momento, yo no tenía la responsabilidad de la Toyo. ¿Qué? 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 Lo que en eso cae? Bueno. Sí. ¿Qué? Es un lugar en español Esa es la verdad, ¿verdad? Hmm... Yo también... Tengo que hablar. Entendido. Por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Ah... . 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 No, 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 no. Nos han traicionado alguna historia. No, 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 no. No, 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 no. Pero ¿por qué no me sale? ¿Viene más gente o qué? Voy a escoger esto. Aquí hay que ir para allá. Vale, voy por aquí y digo, me va a pegar este gilipollas. ¡Vamos! ¡Que vamos! Dios, pero ¿por qué no me sale el golpe ese? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va. ¡Vamos! 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 R1 y el cuadrado. ¡Vamos! 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 Ahí va, ahí va, ahí va. Pilla un poquito de vida que... Ah, no. Pilla aquí un poquito, tómate un algo, un refrigerio o alguna historia así chula. Hostia, es que cerca, es que estamos muy cerca ahora. Tiono. ¡Aquí hay más tíos! ¡Aquí hay más tíos! ¡Ah, muérete! ¡Aquí hay más tíos! ¡Aquí hay más tíos! A ver si puedo hacerle el ataque este por la espalda. ¡Aquí hay más tíos! Vamos a curarnos otro poquitín porque no tengo... No tengo nada... ¡Aquí hay más tíos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues la verdad es que no puedo contaros mucho más porque no he entendido mucho. Mira, ahora a grabar. Pero vamos, supongo que este hombre estaba al tanto. O sea, que sabe que nosotros somos inocentes y que alguien se ha ido de la lengua para matarnos a los dos. Así que estamos yendo en buen camino. Gracias. 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 Lo que me equivocaron. Lo했어요. Ejue para apostar los muchos quieren pelear. Ahí va. ¡Eh! Que no lo entiendo. O sea, tengo que soltar el botón. Ay, pero no, ¿por qué? ¿Por qué no me sale? A ver, ya está. Por empujarlo mucho Porque no querían pegarse conmigo Así que Ah, claro, ahora sí, ¿no? Ahora soy una persona buena No sé qué, bueno, vamos a mejorar La lucha Que tenemos, dos azules Dos azules Un azul Y otra azul Y tres de las otras Creo que es que Creo que la que más utilizo es esta De todas formas Rojas, rojas tenemos una Y la de la espada Y este, ostras Cinco, pues no Se lo vamos a poner a esta Que es la que más utilizo normalmente A ver, a ver, a ver Por aquí Vale, pues ya está Bueno, y ahora nos vamos a ir A la huerta Que me parece que era por el Por el estudio del gato ¿Qué le pasa al gato? ¿Qué te pasa, gato? Ah, que le llevo otra vez al Al once Al gato Y con este hombre ¿Para dónde? ¿Para dónde me lleva? Sí, pero yo quiero ir Donde la huerta Que la huerta era otro barquito Pero no sé si era este Ya verás Este dónde va a llevar Ah, sí Aquí a la huerta Bien, bien, bien Pues nada Hola, chaval La que salió aquí Patatas Más patatas Toma ya Ahora vamos a plantar Otra cosa Vale Vamos a plantar Ahora No, esto Todo esto Fuera Y ahora vamos a plantar Aquí Zanahorias Y cosas Vale Ahora vamos a Aquí no tenemos nada Perro Nada Vamos a mejorar Cosas que tengamos Por aquí Esto lo tenemos comprado Esto hay que comprarlo Ocho mil Ocho Espera Oh ¿Ves? Este sí Este de cien Los de cien también Y los pequeños Los que son Baratos De precio Sí Pues todo esto Lo que tiene esto A ver Cuatrocientos Esta Y ya está Vamos para casa Eh, que pasa señora Niña Ay, perdón Vamos a hacer Aquí Esta del medio ¿Qué es? Vale Es un tutorial Vale Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Este ya lo hemos hecho Este le podemos hacer Sí Vamos a ver Cómo se hace esto Vamos a hacer comiditas Bien Dios Vamos Ahí va Me he pasado Casi me he pasado Bien Dios Dios Está riquísimo ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos He triunfado como la pesicola De hecho ahí Ahí va Sí, no Voy a hacer otra Voy a hacer otra Voy a liarla otra Vamos a hacer La primera No la hemos hecho Podemos hacer la primera De calidad Venga 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 Vamos para allá Lo del fuego Lo del fuego Lo que lo llevo Lo peor Ah, ya está Venga Venga Solo había que cortar No hay que cortar No hay que cortar También está bueno Solo había que cortar Ahí Toma ya Toma ya Pues voy a ver Si sube la barra Hasta Perdón Perdón Joder Qué manía De esta tenemos Sí Vamos a ver esto Bien, coge Eh, pero ¿por qué? Es que no me sale A mí no me sale Lo del fuego Venga. 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 Lo que hay que hacer. No se lo que había que hacer ahí. Un poco de molestia. No es malo, ¿verdad? Eh, no le ha gustado Y vamos a hacer otra más Si lo que quiero es llenar la barra esa Se va a poner como un tonel La chiquilla esta Ah, ya no puedo hacer No tengo ingredientes ya Ah, para este sí Para este sí tengo ingredientes Ha dicho, no crees que ya he comido bastante Y a ver que más tengo Eh, mira, para este también tengo A ver, que no sea de fuego Bueno No entiendo, no lo entiendo Se me ha quemado Se me ha quemado Claro, lo tengo que Vale No entiendo, no lo entiendo No entiendo, no lo entiendo No entiendo, no lo entiendo